Creo que muchos jugadores todavía no se han dado cuenta del verdadero potencial que tiene este nuevo arco corto legendario Espíritu Ingrávido Y digo nuevo porque parece que es un arco nuevo totalmente tras el buceo Tras todos los cambios que se hizo en la actualización Y os lo pongo por aquí Espíritu Ingrávido se ha aumentado considerablemente la velocidad de recarga Se ha aumentado la velocidad de tensado Se ha aumentado la velocidad de la flecha Y se ha aumentado el contador máximo de flechas ígneas Es decir, se ha aumentado todo prácticamente Pero es que también como otra mejora para la clase de cazadora Indica que para la flecha desequilibrante se ha reducido el tiempo de reutilización a 42 segundos En resumen se ha mejorado todo prácticamente Y muchos de vosotros me diréis que preferí todavía el arco largo legendario Bueno, eso ya es cuestión de opinión y de estilo de combate Pero mi verdadero objetivo para este vídeo Y no solamente para un vídeo Sino que ya tengo preparado variantes para 3 clases Mejor dicho para 3 buil Y me refiero para la cazadora utilizando el arco corto legendario Espíritu ingrávido Y para la gente de Latinoamérica creo que aparece como espíritu flotante Flota porque no tiene gravedad Ya sabéis que la habilidad de este arco es que la flecha no desciende No hay caída Por lo que a donde tú apuntes, ahí va Y como he dicho antes, tengo ahí como un pequeño resumen Como unos apuntes que yo me voy preparando Para 3 buil diferentes con este arco Y diréis ustedes, ¿3 buil? Pues sí, 3 buil Y concretamente en este vídeo vamos a hablar de una de esas 3 buil Que lo llamaré el espíritu híbrido Bueno, lo mismo luego cambio el nombre y punto Y para aquellas personas que todavía piensen que este arco no es válido para crear una bui Os voy a dejar un pequeño vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Y ya que habéis calentado un poquito los motores, vamos a comenzar primero hablando de las técnicas y luego del equipamiento. Lo dicho, he preparado como una especie de build híbrida y vais a entender el porqué. La ulti, como siempre, ojos de obstrucciones, eso no se puede cambiar, claro está. Y luego tenemos como habilidad de clase flecha explosiva. Vamos a aprovecharnos un poco de esa reducción del tiempo de uso y va a venir muy bien para esta clase de build. Luego como ventaja uno tenemos verdugo. En este caso aumenta el daño de los disparos en la cabeza en un 50% a objetivos que estén a menos de 12 metros. Tened en cuenta que este arco corto está enfocado principalmente al combate a corto alcance, ya que se utiliza de una forma muy rápida. Como ventaja dos tenemos maestría de estados alterados para aumentar el daño de los estados alterados un 25%. Recordamos lo de híbrido. Y por último tenemos como ventaja tres el ojo que todo lo ve para, bueno, aumentar un par de objetivos más. Habrá gente que me diga que por qué no pongo tiros certeros. Realmente no es necesario más que nada porque como no tiene caída de flecha, no desciende, es muy fácil disparar a la cabeza. Tú apunta la cabeza y ahí va la flecha. Por lo tanto, ojo que todo lo ve. En equipamiento os voy a explicar un poco lo que yo llevo y puede ser que un par de recomendaciones que os dé. Como katana ya sabéis que yo utilizo mucho la katana de agua o la de viento. En este caso una katana de agua con intervalos de desvío perfectos. Muy importante porque ya os he dicho que vamos a estar en combates cercanos. Como otro atributo hemos puesto daño a Oni. Y luego como ventaja tenemos el camino de la llama principal y el secundario si tenéis 120 pues contraataque intimidatorio. Se va a combinar muy bien con el intervalo de desvío perfecto. Llegamos a este punto al arco corto legendario que sería digamos como el protagonista de esta build. El espíritu ingrávido o el espíritu flotante. Bueno pues en este caso tenemos daño de disparo a la cabeza que es mucho más potente en estos casos. Y para esta build viene muy bien. Y tenemos también velocidad de recarga. Si no queréis velocidad de recarga porque creéis que va muy bien con la velocidad que ya tiene. Podéis cambiarlo por ejemplo por daño a distancia. Si alguien tiene duda de cuál es mejor daño de disparo a la cabeza o daño a distancia que me lo pregunte en los comentarios. Y le pondré un pequeño ejemplo que va a venir muy bien. Bueno pues en este caso tenemos daño de disparo a la cabeza y velocidad de recarga. He añadido reabastecimiento para recuperar la munición común cuando aciertes la cabeza. Y la mayoría va a ir para la cabeza. Y para que no nos impida aciertos enemigos que son muchos los que llevan casco. Pues he puesto munición perfora casco. Como talismán y aquí viene ya la combinación con esta build híbrida. Tenemos talismán de cazadora utilizando daño a distancia y alcance de habilidades de cazadora. Un 99 que he conseguido haciendo el truquito de cerrar y volver a entrar. Bueno pues he conseguido ese alcance de habilidad de cazadora para la flecha explosiva. Bastante, vamos prácticamente el 100%. Y he puesto como ventaja maestro del fuego para aumentar ese daño del fuego. Tanto para la flecha explosiva como para la flecha gígnea. Y también flecha bendita. Esta flecha bendita que muchos me lo habéis preguntado sirve para curar cuando disparemos a la cabeza. Los disparos a la cabeza también curan a los aliados cercanos. Esta sería digamos la primera combinación para esta primera build. Y tened en cuenta que ya he dicho que tengo preparado para otras diferentes. Tenemos como arma de fantasma 1 utilizo la bomba pegajosa. Como atributo tenemos daño de arma de fantasma y radio de explosión. Y como ventaja en ardecimiento para prender fuego y radio aumentado. Una buena combinación que podéis utilizar para quitaros enemigos rápidamente. Es utilizar flecha explosiva y luego esta bomba pegajosa. Si son enemigos pues normalito lo vais a quitar rápidamente. Y si son enemigos más potentes no preocuparos porque le vais a quitar mucha vida con esta combinación. Y por último tenemos la bomba de humo. Por un lado reutilización acortada y reutilización acortada al matar. Como ventaja tenemos municiones. Así vamos recuperando un poquito la munición de la flecha o incluso flecha ígnea. Y tenemos también pólvora negra. Algunas personas me diré que porque no utilizo la botella de valor líquido. Esta botella la utilizaré pero para otra build diferente de la cazadora con el arco corto. Quiero hacer diferentes combinaciones. Y me ha parecido mejor para esta build la bomba de humo. Y otro detalle es que como tensa muy rápidamente este arco. Aprovechar, tensar hasta el máximo que tardáis nada. Y el daño será mucho mayor. Podéis intentar combinar un poquito ambas. La cancelación con el tensado y hacerlo bueno dependiendo de la situación. Lo importante es que gracias a este bufeo con este arco corto legendario. Podemos hacer diferentes builds. Y que no sea siempre con el arco largo legendario. Y lo dicho espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!